Los años de práctica, los años de entrenamiento, los años sin trabajar para poder hacer eso. A ver, un fuerte aplauso para Minijow, representante de Buen Tanto Internacional. Y ahora, directamente desde Venezuela, nuestro modelo. A ver, a ver, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, hay una cosa que, ¿por qué no le aplauden a mi compañero? Pero que vida, ¿cómo está el señor? Vaya ánimo, no, chiquillo, la gente no te aplaude, yo creo que porque eres negrito, ¿sabes? Son racistas, sí, son racistas. Yo no tengo eso en mi vida, yo no soy racista, mi mamá me enseñó dos valores importantes en la vida. ¿Quieres escucharlo? Uno, a que no fuera racista, que no bailara con negros. A ver. Mira, recibidme con energía. Con energía, cuando quieras, carnal. Sí, señores, palmas, palmas, palmas. Ay, ay, ay. Se viene, es algo más. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La una es todo, tiene más. Ay, ay, ay. Próxima parte. Ahí está, chiquillo, intentando empadronarse. Y se viene de ahí. Ay, ay, ay. Y aún no te, toma palmas, palmas. Ahí está, en equilibrio. Se prepara. Ay, ay, ay. ¿Dónde están esos aplausos para chiquillos? Increíble. Atención.